familia, medios de comunicación, organizaciones sociales. Se vamos a influir sobre la juventud para que esa luz que iluminó parte grande de la humanidad se mantenga viva. Ahora, suelo decirlo, confío en los jóvenes, tienen las características y las posibilidades de ser verdaderos conductores. El principal aporte de José Ramón Fernández a la educación cubana consistió siempre en la formación de las nuevas generaciones. Realmente ha incidido de forma positiva en los estudiantes, o sea, cómo él puede irradiar, pero él puede irradiar a partir de la actuación que pueda tener yo, o sea, que pueda desempeñar el resto de los colectivos de profesores. Porque los currículos son muy ricos, son muy amplios y permiten la introducción de sus pensamientos. Sobre todo, yo lo he implementado mucho con las asignaturas vinculadas a la historia de Cuba, o sea, los hechos de la conspiración de los puros, la participación de José Ramón Fernández en Playa Girón, las concepciones de José Ramón Fernández sobre la organización escolar, y realmente poderle acercarse a él, poderlo conocerlo como una persona más, ser una persona que realmente te enrae, que te ayude a construir tu propia personalidad, realmente es una experiencia extraordinaria. La impronta del hombre que interpretó a cabalidad de las ideas educativas de Fidel y las llevó a la práctica, prevalecen hoy en oleadas de maestros formados por la revolución. ¿Cómo está presente Fernández en el ejército de maestros cubanos? Te pudiera decir que la educación no solo necesitó a un Fernández, el deporte necesitó a un Fernández, Girón necesitó a un Fernández también. Él es un hombre de enfrentamiento perpetuo a la adversidad, porque le tocó abrir camino. Desde que él estuvo al lado de Fidel hasta nuestro día, él es un hombre que sigue luchando por abrir camino. Siempre que estamos en las provincias o visitamos las provincias y las escuelas, siempre hay un recuerdo positivo, y es lo que nosotros tenemos y pensamos de él como un maestro de maestros. No separo al hombre, al intelectual, de su persona. Y entonces yo tengo tanto respeto por él, pero también recibo tanto respeto de él para mí. Lo admiro a veces hasta me da pena. El esfuerzo que él hace cotidiano por irse temprano, estar en su centro de trabajo antes de las 7, cumplir con las tareas. Cualquier tarea que le mandan a hacer, el entusiasmo que Fernández le pone y le imprime es muy grande. Y todo eso yo lo veo y a veces me hace sufrir porque pienso, pero descanso un poco, para él no hay tregua. Lo veo ya viejito y todo, lo veo bello. Lo veo bello en el sentido de persona, ¿no? Eso significa que es uno de los símbolos míos de la revolución. Fidel, Raúl, el Che, y de ahí para adelante, pero Fernández está en ese listado. Radio Reloj le está ofreciendo una mirada a la educación cubana bajo la égida de José Ramón Fernández, un hombre que ha dedicado una parte considerable de su vida a la noble profesión de educar. Cabría preguntarle al protagonista de estos minutos, ¿qué es educación? Difícil pregunta. La educación es el instrumento valioso que tiene el pueblo para preparar a sus hijos de modo que llene las necesidades de los requerimientos de ese pueblo, que llene lo que se requiere. Cada día es más complicada. Cada día la ciencia, la técnica, lo variable del mundo, lo hacen más complicado. Y hoy confío en la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!